Bueno, doctora Florencia Primo, estamos en el extremo sur de San Carlos Sud con una obra muy deseada por todo el barrio. ¿Qué tal? Un gusto. Hola, Freddy. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, como bien decías, la verdad que es una obra muy importante para... ...viene a enaltecer, a urbanizar el ingreso sur de la localidad. Esta obra en su primera etapa porque tiene proyectado que continúe. Ahora realizamos la colocación de más de 80 tubos de hormigón. Es lo que no se ve, como decíamos, fuera del micrófono. Y la construcción también de cinco cámaras rubiales. Esto era antes un desagüe a cielo abierto con cunetas. Bueno, el objetivo fue cerrar, entubar, mejorar, urbanizar el barrio y enaltecer el ingreso, como bien decía que estaba comentando, Freddy. Bien, es una obra que va a demandar qué cantidad de tiempo. Hace ya un tiempo que lo venimos realizando. En el mes de abril se nos complicó también con el tiempo. Ahora ya estamos terminando con lo que es la colocación de los tubos. Ya lo hicimos en su totalidad. Ahora estamos terminando con las cámaras que, si uno se acerca y ve el tamaño, toma dimensión cuando está en el lugar. Tenemos que seguir ahora con las losas que van sobre las cámaras. Y después esto se proyecta en distintas etapas porque la idea es hacer una vereda, Freddy, que llegue hasta la ermita y que eso pueda conectar o tenga una cierta conexión con la ciclovía, hacer cordón cuneta en calle San Martín donde falta y también asfalto en el ingreso o en la bajada al desvío de tránsito pensado por calle Moreno y también un descanso para los camiones y los vehículos que tienen que ingresar al desvío con el objetivo también de mejorar la circulación vehicular de la zona. Es una obra mucho más amplia que un mero desagüe pluvial. Exactamente, exactamente. Por eso se está planteando en etapas porque en principio estamos haciendo con recursos propios, también con un aporte muy importante de una empresa de la localidad, que siempre yo no la nombro porque no quiere que la nombre, pero siempre aprovecho para agradecerle que ha sido la que compró parte de los tubos que colocamos, otra parte la compró la comuna. También es un aporte importante en hormigón que nos va a permitir llevar la obra, esta segunda etapa que estaba comenzando. Imagino que todo está barriada en el extremo sur de San Carlos Sur, felices y contentos. Hay que esperar cómo funcionan las mismas post-precipitaciones. Sí, por supuesto, que en realidad también viene sumado a varias obras que hicimos en esta zona porque el año pasado concluimos con la obra de Cordón Cuneta en todo este sector, en todo el barrio sur, que ya cambia, que ya urbaniza, que uno ya cambia la visión de la localidad. Gracias. 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 Gracias.